¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey, que no! ¡Mira eso! ¡Vamos! ¿Hasta la orden? ¿Estás buscando, mano? ¡Ey, chino, está raro! ¿Vos con esa balda? ¿Vos con eso? ¿Vos con eso? ¿Vos con lo que estás... A mí no me estés mirando, ¿viste? ¡Ey! ¿Tú? ¿Tienes la de aquí? ¡Mani, yo no sé! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué es lo que estás haciendo, ¿viste? ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmate! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Ey, que no! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, Dios mío! ¡Se te lo suena lo mío! ¡Ey! ¡Qué poco hay que hay que quiero usarlo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, que no! ¡Ey, que no! ¡Ey, que no! ¡Ey, que no! Mira esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale la persona? Este man anda con un visaje Ha pasado cuatro veces por aquí Como raro ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿La estás vendiendo? Ahí mi madre Este man anda con un visaje Vale Ey pila con esa vuelta que eso no son Mano ojo Ojo que eso no es Mira esto Ey pila que eso no son juegos mano Loco Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo ¡Ay!